Un revuelo a última hora porque los propietarios de las canchas de fútbol 5 algunos se animaron a abrir con la modalidad del metegol humano en base a los dichos que había tenido Federico Chapeta en el fin de semana anterior que les dijo que si todo transcurría con normalidad, no se incrementaban los casos iban a evaluar la situación para tratar de autorizarlos esta semana Pero no estaba dada la autorización oficial Fue evaluaremos qué hacer No estaba el ok oficial Bueno, hubo una reunión que recién termina entre los empresarios de las canchas de fútbol 5 Canchas Unidas se llama esta agrupación y Federico Chapeta junto a otros responsables del gobierno le informaron que no están autorizados para abrir Vamos a pedirle más detalles justamente al subsecretario de deportes a Federico Chapeta acerca de lo que pasó en esta charla que terminó hace instantes Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos junto a Gisela Campos Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Federico, bienvenido ¿No están autorizados entonces y por qué Federico? No, no están autorizados porque se decidió por supuesto desde el área de salud con el comité de infectólogos frenar por el momento las nuevas autorizaciones para todas las actividades incluyendo por supuesto esta puntualmente y concretamente la del famoso metegol humano que era la propuesta que nos habían traído Por lo tanto, sin prometer día, sin prometer cuando está en estudio, sigue en estudio hasta que se resuelva la situación general de la provincia Les pidieron que sean cautelosos con el tema de que no abran porque ayer se había dado esta situación, ¿no? Sí, nos llegaron algunos trascendidos de que algunas canchas habían abierto otros no o sea, fueron algunos comentarios que no fueron así falsos en eso pero había un revuelo con respecto a eso desde luego al no estar autorizados hay que aclarar que van a ser multados, por supuesto no tienen la autorización del gobierno todavía para poder funcionar seguramente lo entenderán ha sido una reunión muy amena por supuesto nos plantearon la necesidad que es entendible y genuina pero deben esperar sin funcionar hasta que si es que la autorización se da es lo que se está evaluando O sea, que el protocolo que ellos presentaron o esta modalidad para empezar a funcionar y reactivar su actividad que como decía usted es entendible por la necesidad económica y por la dificultad o la crisis que atraviesan ¿está siendo evaluado? ¿se está viendo? ¿se está...? Está aprobado tengo entendido el tema es que no habilitan Claro, el protocolo cumple con los requisitos de distanciamiento Sí, eso quería reforzar así Sí, sí, está bien está buena la pregunta es importante aclararlo No está en discusión la actividad lo que se ha pedido desde salud por supuesto para todas las actividades es frenar las autorizaciones no está en discusión el protocolo Bien Perfecto Lo último autorizado entonces son los natatorios Sí, los natatorios ya estaban autorizados desde hacía tiempo pero bueno comenzaron por cuestiones económicas comenzaron ayer no todos por supuesto como deben saber nosotros hemos hecho un relevamiento han comenzado dos o tres natatorios nada más de los 28 autorizados algunos no van a abrir porque la ecuación no les cierra y otros van a ir paulatinamente abriendo de acuerdo a la clientela y bueno están haciendo sus números por supuesto pero ya están autorizados de ayer los natatorios en la provincia Federico muchas gracias por la comunicación Gracias a ustedes un placer Muchas gracias bueno ya estábamos escuchando al subsecretario de Deportes Federico Chiapeta hablando de esto que por allí quizás se malinterpretó y ante la necesidad como siempre decimos acá todos estamos atravesando por situaciones muy complicadas y más cuando tiene que ver con lo económico y está la necesidad de poder darle actividad o darle reapertura a la actividad bueno en este momento todavía por lo menos las canchas de fútbol 5 no están autorizadas para funcionar